Anda toda la parroquia sevillista alucinada con el partido de Reyes frente al Granada. A mí no me parece tan alucinante el partido de Reyes frente al Granada. Por un solo motivo, Reyes es capaz de hacer esto en numerosas ocasiones. Está perfecto de actitud, lo está desde que llegó al Sevilla de la mano de Marcelino García Toral en enero de 2012. Defiende todo lo que puede en todos los partidos, pide la pelota, se ofrece, toma buenas decisiones, aunque evidentemente ya no tiene el reprise, ya no tiene la arrancada que tenía por ejemplo cuando jugó en el Sevilla en la primera etapa o se fue al Arsenal. Un futbolista de la capacidad técnica de Reyes siempre tiene cosas que ofrecer y por eso cuando está a tope de actitud, y creo que lo está desde que volvió al Sevilla, evidentemente suma. Sumó con Marcelino, suma desde que llegó Unai Emery y creo que está sumando más de lo que el técnico del Sevilla está viendo a tenor de los minutos que le da a lo largo de esta temporada. Está siendo un futbolista de un protagonismo muy residual y creo que cuando sale lo está haciendo muy bien. Fue el mejor del Sevilla frente al Estándar de Leja en la última victoria europea, fue el mejor del Sevilla en Rotterdam a pesar del mal partido del equipo frente al Feyenoord y fue de largo el artífice de la goleada sobre el Granada este domingo en el Ramón Sánchez de Juan. Reyes acaba contrato este próximo verano. Cuando lo acabe va a seguir siendo un futbolista todavía apto para dar dos o tres buenos años de fútbol y creo que si el Sevilla le hace un contrato más o menos bueno, no tan alto como el actual, pero sí más o menos bueno, él se va a querer quedar. Si Reyes sigue así yo lo tengo muy claro. Reyes tiene que seguir en el Sevilla. Negociación a la baja sí, pero que se quede también una o dos temporadas más porque es capaz de sumar, porque está implicado, porque es buenísimo y en definitiva porque Reyes así marca diferencias y es de los mejores.